Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGain y os doy bienvenida a mi canal. Aquí estamos de nuevo con medieval 1100AD para Total War, en el que vamos a luchar esta batalla defensiva, que hace tiempo que no he hecho una, he echado muchas ofensivas últimamente, pero no he querido darle una fortificación demasiado grande. Así que estamos en una ciudad abierta, en el que nuestro enemigo, el Sultanato de Rum, va a intentar doblegarnos jugando con el Principado de Antioquía. Y bueno, como veis, he establecido la defensa lo mejor que se me ha ocurrido y voy a detallaros más o menos cómo lo he hecho. Grupo 1 es el flanco izquierdo, ¿vale? Aquí tenemos dos unidades de lanceros, por si penetran por esta parte, para frenarlos un poco, son los lanceros cruzados. Y bueno, tenemos apoyo de unidades de infantería de cruzados también, y otra unidad de lanceros veteranos aquí, por si intentan entrar por este huequecito de aquí. ¿Qué más tenemos? Y esta otra unidad por aquí de cruzados. Básicamente es un grupo de cruzados, salvo por este de veteranos lanceros. Grupo 2, lo que sería el centro. La zona más abierta, quizá, y la más fácil de atacar, que es esta de aquí, aunque tiene muchas tropas para entrar por esta parte. Pero bueno, aquí tendríamos otras dos unidades de cruzados, con los arqueros de Antioquía. Y tendríamos también unidades de cruzados, Pilgrim, y tres unidades más de cruzados. Mi general detrás, y dos unidades de refuerzo, que no están en ningún grupo, que son los lanceros Pilgrim. Como veis, los tengo aquí en reserva, por si tienen que acudir a cualquiera de los puntos necesarios. Bien, este sería, como veis, grupo 2. Grupo 3, todo el flanco derecho, en el que tendríamos, pues, dos unidades más de lanceros veteranos. Aquí, protegidos, protegiendo, mejor dicho, a los ballesteros pesados, que hay dos unidades. Y luego tenemos a cuatro unidades de los caballeros hospitalarios, que es lo mejorcito que tenemos. Lo tengo por aquí, porque parece que sus unidades van a intentar entrar más por esta parte. Por eso he dejado estas cuatro de aquí. Luego tengo otra unidad aquí de lanceros veteranos, haciendo brecha, o tapando la brecha, mejor dicho, en esta entrada que queda libre. Y detrás tengo a otras tres unidades de ballesteros y otra aquí, de ballesteros pesados. Bien, si el enemigo intenta entrar a saco por aquí, puedo traer unidades de esta parte del mapa. Incluso podría apoyar y bordear con la caballería. Como veis, tengo en el grupo 5, en el flanco izquierdo, tendría a los caballeros hospitalarios y los templarios. Y en el grupo 4, aquí está, tendría a las unidades de caballería de cruzados, a los pesados y a los caballeros cruzados. Bien, creo que es más o menos lo mejor que podría hacer. Y puedo mover unidades de un punto a otro según ataque. Bien, como siempre juegan de dificultad muy difícil. Y vamos a ver las unidades del subtalanto de RUM. Qué estrategia optan por tomar para vencerme. Aquí tienen arqueros de las estepas, bueno, tienen varias unidades de proyectiles. Aquí van con sus lanceros, sus lanceros de Anatolia. Fijaros que armaduras más chulas, se ven bastante acorazadillos. Aquí tenemos más lanceros, más lanceros Anatolios. Es que tienen un ejército bastante, bueno, no le he dado unidades cutres. Unidades acorazadas con hacha. Y bueno, veis, más lanceros Anatolios. Nosotros lo que tenemos más regulero son los Pilgrim, ¿no? De las unidades más malillas. Bien, por eso tengo aquí taponado todo esto. Por si la caballería intenta entrar, ¿no? Y romper alguna de estas zonas. Bien, como veis, esto está bien cubierto. Así que si tira por aquí, se va a encontrar con los lanceros. Voy a traer rápidamente otra unidad de lanceros aquí. Y ha chocado contra ella. Causando bajas. Vamos a traer a todas las unidades de lanceros para acá. Visto lo visto, el ataque por dónde va. Bien. Vamos a ir con esta unidad, con esta y con esta aquí. Bien. Traemos a las unidades de infantería por aquí. Por esta parte, ¿cómo vamos? También está tanteando con su caballería. Vamos a formar los muros. Por si acaso. Bien, pues... Paramos. Que parece que quiere entrar. Sí, vamos a cargar contra ella. Vale, pues tenemos a esas cuatro enfrascadas. Bien. Vale, esta parte va bien protegida. Aquí tenemos a las unidades de lanceros. Las tres que están atacando a la caballería pesada y a los lanceros turcos. Y por aquí... Y por aquí... Bueno, ha lanzado... También a las unidades. Vamos a poner el muro. Lo que pasa es que hacer el muro de escudos tiene la desventaja, ya sabéis cuál, ¿no? Que me acorta la unidad. Vamos a lanzar... Vamos a lanzar... Un poco atrás. Vamos a meter a cruzados aquí. Y vamos a meter a otra de las unidades de lanceros. Bien. Lanceros adelante. Traemos infantería. esa parte parece que está libre por aquí bien, su caballería cae y ahora es cuando podemos intentar caer sobre sus proyectiles vamos a despegar la caballería bien, por esta parte vamos bien por esta parte quizá un poco peor porque tiene el grueso de sus fuerzas aquí venga, vamos a atacar con lo que tenemos esta unidad de cruzado la dejamos en reserva no, vamos a lanzarla ya que tenemos tres más aquí y las vamos a desplegar aquí en principio creo que con las tres unidades de lanceros podemos aguantar la caballería vale proyectiles contra sus proyectiles está claro no os metáis en el cuerpo a cuerpo hombre vamos, vamos aquí me están rompiendo aquí han roto esta defensa vamos a llevar a caballeros hospitalarios acá de hecho vamos a llevarlos a todos y vamos a cargar rápidamente contra sus proyectiles vamos chicos a la carga con todas las unidades podría haber formado la formación en cuña pero bueno venga son arqueros tampoco bien por aquí vamos protegiendo bien al ataque vamos a detener a esos lanceros bien despleguemos aquí que vamos a necesitar los lanceros los vamos a dejar por ahora muy bien como vamos por esta zona bueno nos íbamos a ir mejor vamos a meter a los lanceros aquí vale por aquí más o menos aguantamos bien 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 vamos a ver si podemos soltar bien ahora vamos a meter la caballería por la retaguardia para romper este punto vamos a la carga chicos cuidado que hay aquí lanceros vamos a ver si esta carga la vamos a hacer contra esta unidad pero vamos a retirarla hay muchos lanceros ahí así que vamos a retirar y vamos a meter a los lanceros por la retaguardia eso sí les quitamos quería que lo tenían retiramos a la caballería sacamos a la otra adelante aquí sí que no tenemos lanceros aquí sí podemos meter a la caballería por la retaguardia vamos 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 apoyo de cruzados bien tenemos que acabar con esos arqueros pero pero la de allá tiramos a la carga y bueno y bueno como veis aquí está el combate con los hospitalarios contra sus unidades y aquí va a llegar con la carga de los lanceros vamos chicos tan cansado no podéis estar venga vamos 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 muy bien sacando los proyectiles de aquí vamos con la caballería el grupo 5 el grupo 4 no 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 es el grupo 4 que me he equivocado no pasa nada vamos a dejarlos aquí por ahora que me había liado porque al ver aquí el general pensaba que pertenecía al grupo 5 y no era así bien hemos echado a esas unidades así que vamos a traernos aquí a los lanceros para reforzar esta parte caballería por aquí y estas dos por aquí a rodearlos muy bien sus arqueros caen y bueno yo no sé por qué tengo a mis proyectiles aquí en el cuerpo a cuerpo adelante con la unidad que me queda de cruzados que ya ha sido tocada por la menos mal que he conseguido estas tres unidades de apoyo aunque van reventadas cargando por aquí cargando por aquí con cuidado de los lanceros y aquí no podemos cargar porque está lleno de lanceros si podemos tirar hacia acá pero si lo tenemos chungo aquí vamos a meter aquí el general tenemos que intentar romper aquí cuanto antes y se me retiran tropas y ya no tengo mucho más aquí que hacer vamos a meter al general aquí alejado de la de las lanzas no puedo cargar ahí es lo que más le queda lanceros no tienen un buen ángulo ahí para abrir fuego nada y se meten se meten contra los lanceros es una buena idea retirémoslos y cargamos aquí a ver si conseguimos hacerle algo ya que los vamos a pillar por la retaguardia pero va a ser difícil y ahora ya en cuanto se dan la vuelta vamos a cargar otra vez pero no es que es un suicidio chicos vamos a parar la carga vamos a parar la carga más cargas a ver si conseguimos nada pero se me retiran me retiran las dos caballerías de aquí vamos chicos si tenéis proyectiles bien bueno no vamos muy mal por aquí vamos aguantando como podemos volvemos a retirar al general volvemos a retirar al general adelante adelante cargamos cargamos de nuevo a ver si conseguimos el miedo a la caballería el miedo a la caballería causa estragos vamos allá chicos venga vamos 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 vale vale por lo menos el miedo les está entrando vale se van se van se van se van se van se van muy bien bien adelante aquí porque aquí sí que tenemos la cosa fea aquí sí tenemos la cosa fea bien aquí hemos vencido cogemos el grupo de los hospitalarios lo llevamos al ataque aquí y mi caballería también detrás de mi general vamos 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 ahora sí podemos aprovechar las salvas muy bien damos la formación vamos con todos los proyectiles a por sus lanceros es mi prioridad aquí delante donde tenga munición bien bien se les viene abajo no va a hacer falta ni cargar contra ellos y victory muy bien chicos final de batalla victoria costosa y finalizamos bien hemos desplegado 4.480 soldados contra 5.060 y hemos matado a 4.063 y ellos a 3.049 aquí como podemos ver las bajas más numerosas han sido para los cruzados los caballos cruzados aquí tenemos 148 185 181 por aquí 186 194 esos agisteros 300 por aquí estos valleteros pesados y los lanceros 148 225 227 los caballeros hospitalarios 136 la verdad que han sido muchas bajas los lanceros veteranos poquito poquito han hecho igual que los pilgrim y esta unidad de infantería pilgrim 112 nada mal en cuanto al sultanato de Rum pues sus unidades que han causado más bajas aquí tenemos a 103 a los hacheros a los guerreros hacheros acorazados 133 164 han sido las unidades que más y luego ya dentro de su infantería de Turca pues tenemos cerca de los 150 por ahí andan más o menos chispa más menos por ahí van así que nada hemos obtenido la victoria en 18 minutos y como siempre os digo espero que os haya gustado la batalla suscribiros al canal para ayudarme a continuar y darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado os mando un saludo muy grande y espero veros muy pronto por aquí por el canal hasta la próxima chicos